¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! Y no sé que si me fui al corte inglés Y compré un vídeo de Mercaduró ¡A ver esas palmas! ¡Agua, agua! Se me instalaron en la habitación Y cuando estaba juntado en el sofá Eché de menos algo en sección ¡Agua, agua! Es imposible ¡Agua, agua! ¡No puedo hacerlo! ¡No quiero nada, quiero nada, quiero nada Y que no tiene más de distancia ¡No me quiero levantar! Hasta el comercio me fui a reclamar Y el dependiente me dijo sacarlo Por ese precio que quieres jugando ¡Agua, agua! Es imposible ¡Agua, agua! ¡No puedo hacerlo! Y que no tiene más de distancia Y que no tiene más de distancia No me quiero levantar Quiero encarnar, quiero cambiar ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! Y que no tiene más de distancia Y que no tiene más de distancia Y que no tiene más de distancia No puedo cambiar, no alcanzo hasta él, con la mano junto con el pie. Ah, anda distancia. Ah, anda distancia. Y que no viene, 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 anda distancia. ¡Gracias!